Y si que me hagas lo que sea, mientras tú vengas y regreses. El locutorio. Una vía directa a la información del día. Presenta la siguiente entrevista. Adrián Mercado, División Residencias. Tenemos una propiedad para cada momento de tu vida. Bueno, hablando de la economía real en la República Argentina, saludo a Dante Álvarez, que es presidente de ACARA, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Eduardo Serenelini. Dante, mucho gusto. Buen día. El gusto es mío. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Dante bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ahí leo distintos informes, como suele ocurrir últimamente en la economía argentina. Hay informes de un lado o del otro. Uno dice, se vende nada, se vende menos y se vende mucho en relación al mismo periodo del año pasado. ¿Cómo lo ven ustedes desde ACARA en su sector puntual? ¿Se está vendiendo más, lo mismo o menos? Se está vendiendo más. Sin ningún lugar a dudas, se está vendiendo más. Hay casi 300.000 autos en el primer cuatrimestre. No creo que mantengamos este ritmo, pero podríamos llegar a 900.000. Se mantiene el ritmo. Se está vendiendo más, cada vez se vende más. Inclusive el mes pasado, abril, que se vendió menos que en marzo. En realidad se vendió menos porque tuvo cuatro días menos de hábiles. Pero lo cierto es que el promedio diario prácticamente fue el mismo. ¿Y qué tipo de auto es el que más se vende, Dante? Lo que más se vende es el auto más chico, lo que menos se vende es el auto importado. El auto caro, digamos, y no importado. No, porque a ver, no me refería sino a unidades, sino en relación al año anterior, el periodo. El Gol se sigue vendiendo más. Porque escuché en los primeros meses de este año que levantó y mucho la venta de camionetas, por ejemplo. El año pasado el vehículo más vendido de todos los vehículos, incluidos los autos, fue la Hilux. La Hilux. Y este año se siguen vendiendo todas las pick-up muy bien. ¿Lo atribuyen a la actividad agropecuaria? Seguramente. Seguramente, ¿no? Seguramente, sí. Y estamos hablando de vehículos promedio, ¿qué valores? 600, las pick-up, 600, 700, 800. Ahí. Mil, ¿no? Perdón, disculpe, pesos. Sí, 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 entiendo, entiendo, entiendo. Mucho tiene que ver, a ver, la actividad económica, por supuesto, y las líneas de crédito, imagino, ¿no? Sí, no, no se compra mucho crédito porque crédito todavía no acompaña a la reducción de precios que están teniendo los automotores. Entonces, crédito, salvo lo que sea plan de ahorro, que sí, tiene una influencia importante en el volumen de ventas, todo lo demás, lo que es con interés, no está tan activo. Y cuando usted escucha, ¿se vende menos o se fabrica menos? Claro, hay que ver de dónde viene el estudio también, imagino, ¿no? Porque no se debe ser... Se fabrica menos. A ver. Se importa más y se fabrica menos. Ajá, está bien, está bien. Es verdad, las dos cosas son ciertas. Vendemos más, pero se importa más y se fabrica menos, o se exporta menos también, digamos. Ajá. Usemos las dos cosas. Está bien, está bien. Bueno, pero me parece que hablando de concesionarios, lo mejor que les puede pasar es vender más, obviamente, ¿no? Vender más, sí, por supuesto. Cabríamos tener un poquitito de mejor rentabilidad porque vendemos con mucho descuento. El hecho de que Brasil no esté funcionando en el mercado interno brasileño hace que nos exporten muchas unidades y nos cueste trabajo a nosotros colocarlas. Por lo tanto, hacemos mucho descuento. Y la otra cosa que también nos duele mucho es la gran presión impositiva que estamos teniendo. Bueno, mire, acá lo estoy leyendo en un portal. La producción automotriz volvió a caer en abril por menor demanda interna y baja de exportaciones. ¿Lo de menor demanda interna, por lo que usted me dice, no es cierto? No es cierto, no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Para nada, es cierto. Pero lo voy a comprobar este mes. Ah, este mes ya tienen expectativas de más crecimiento. Tenemos buenas expectativas de que va a seguir al ritmo alto que venía trayendo. Así que no, no, eso no es cierto. Sí que hay una gran presión impositiva que hace de que, y eso interviene ahí la provincia, hace que hay dos provincias linderas en una, el mismo coche, en las mismas condiciones, vale 7% más caro. Sí. La presión de una provincia y la presión de otra hace esa diferencia. Dice que el receso respondió a la debilidad de la demanda interna de productos nacionales a punto que se contrajo un 16,5% mientras que las de importados se incrementó 35,4%. Ahí hablamos de la industria nacional, me parece, ¿no? Estamos hablando de la industria nacional, pero la industria nacional, ¿qué industria nacional? Si tienen un contenido de 20, 30% nacional, todo lo demás, los coches nacionales es importado. Claro, porque vos tenés el motor de, no sé, de Brasil, una autoparte de China. Sí, claro, claro, es como en el mundo, en el mundo yo sí. No, no se hacen autos en ninguna parte del mundo, todo, 100% en el país, no. Todos toman parte de distintos lugares. Sí, 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 sí. Bueno, el otro día escuchaba a Juan Curuchet, presidente de Banco Provincia, dice, mira, hemos dado millones de créditos para auto y un 80% a docentes. En la provincia de Buenos Aires, claro, Banco Provincia, estatales, y me imagino que tiene que ver con estas unidades. Hablaba de 200.000 pesos más o menos, ¿qué auto compras con ese dinero hoy? Cero kilómetros ninguno, pero con algo de contado y un poquito de contado, vas a las primeras motorizaciones y a buscar los más chicos de cada marca y ahí vas a encontrar. O sea, lo más chico hoy un auto de base, base de 300.000 pesos. Más o menos. Un cero kilómetro. ¿Y cuánto tenés de impuesto ahí, Dante, de ese vehículo cero kilómetro? Más del 50%. ¿Ya de fábrica, de movida? No, no, digamos, en toda la cadena automotriz. En toda la cadena. Más del 50% de impuesto. O sea, tenés 150.000 pesos de impuesto a un auto de 300.000. ¡Ay, ay, ay! Dante, un fuerte abrazo y me alegra la noticia, realmente me alegra. Gracias. Gracias. Gracias, señor. Dante Álvarez, ex presidente de ACARA, digo para que sepan con quién hablé, no es que hablas con algún, no, este tiene esos oficiosos... Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. ¿Qué dijo? Sepáralo para promo. Dijo, estamos vendiendo más autos. Y este mes va a superar al anterior. Lo dice el presidente de la Asociación de Todos los Concesionarios de Autos de la Argentina. Digo, hola, para aquellos que dicen que esto está en la lona, que... Ahí está. Me parece, ¿no? No digan que están mal cuando están bien, porque... ¿Sabés a quién le hacen mal? Al que realmente tiene problemas económicos. A aquel que está buscando laburo. Le están haciendo mal queriendo hacer política o haciendo mala política, diciendo que está todo mal, cuando realmente no está todo mal. Porque acabo de hablar con esta persona, ustedes lo escucharon perfectamente bien, y te dice, si un auto mínimo es 300.000 pesos, el más chiquito, y se vende, y la verdad que vos ves la calle y la patente nueva te marca el auto cero kilómetro, con crédito, con plan... Ah, y otra cosa que me dijo, no es tanto con crédito. O sea que el cash está también. Ay, 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 ya volvemos. Presentó Adrián Mercado.